¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola, hola! Aquí Filomena te habla y te saluda y te dice bienvenido y bienvenida. Gracias a Dios por ti. Buenos días a todos. Y sí, muy agradecidas a Dios por cada uno de ustedes. Empezamos esta matutina de pequeños. Muy felices por tu presencia. Sí, tía. Ya estáis listas. Ya estoy lista aquí con el versículo para hoy, que está en Isaías 6.8. Hoy continuaremos aprendiendo lo que Jesús dice sobre la mayordomía. ¿Pero cuál es el título, tía? El título es Envíame a mí. Y el versículo dice Aquí estoy yo. Envíame a mí. Isaías 6.8. Mira, aquí tengo unos obsequios, una botella de agua. También tengo un precioso libro. ¡Ay, qué bonito! Y también tengo este bonito peluche. Necesito ir a la otra habitación. ¿Me quieres acompañar? Claro que sí, tía. Bueno, vamos, Filomena. Y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer, tía? Bueno, resulta que yo necesito un obsequio. ¿A quién puedo enviar? ¡Ay, ay! Yo, tía. Aquí estoy. Envíame a mí. Necesito la botella de agua. Voy corriendo, tía. Voy corriendo. Aquí está, tía. La botella de agua. Gracias, Filomena. Pero ahora necesito otro obsequio. ¿A quién puedo enviar? Aquí estoy, tía. Envíame a mí. Necesito el peluche. Voy corriendo, voy corriendo. El peluche. Aquí está, tía. Ahora necesito el libro. ¿A quién puedo enviar? Aquí estoy. Envíame a mí. Bueno, tráeme el libro, Filomena. Voy corriendo, tía. El libro. Aquí está. Aquí está el libro, tía. Muchas gracias, Filomena. Un día, mientras Isaías estaba en el templo, tuvo una visión. Vio a Dios. Fue un espectáculo maravilloso. Dios estaba sentado en un gran trono. Había criaturas celestiales que seguramente eran ángeles. Tenían seis alas y eran tan brillantes que parecía que estuvieran ardiendo. Estaban volando y llamándose unos a otros. Todo comenzó a temblar y todo se llenó de humo. ¡Ay, ay, ay! Isaías estaba asustado. Sintió que no merecía ver a Dios. Entonces escuchó a Dios decir, ¿A quién enviaré? Con valentía, Isaías respondió, Aquí estoy yo. Envíame a mí. Isaías llegó a ser ayudante de Dios. ¡Oh, qué interesante! Tú puedes trabajar para Dios. Cuando alguien necesita ayuda, Dios te pregunta, ¿A quién puedo enviar? Respóndele, Aquí estoy yo. Envíame a mí. Tú puedes ayudar y trabajar para Dios. Es cierto, tía. Qué alegría es trabajar para Dios. Tienes mucha razón. El gozo es sin límite. Ya estamos en mi momento preferido, tía. Sí, Filomena. Así que los amiguitos que quieran nos pueden acompañar cerrando sus ojitos. Querido Dios, aquí estoy. Envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios permita que sean muchos los corazoncitos dispuestos para trabajar para Dios. Dios quiera que así sea, Filomena. Bueno, amiguitos, es hora de despedirnos. Así que medita en esta matutina para pequeños de hoy. Y que seas tú también diciéndole a Dios, Aquí estoy. Envíame a mí. Hasta pronto. Si Dios permite, mañana nos vemos. Hasta pronto, amiguitos. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.